Blackpink en Ciudad de México, conoce cuándo iniciará la venta de boletos. Blackpink llegará a México y los fans están emocionados. La famosa agrupación de K-pop confirmó su próxima gira, Burping World Tour, en el país a través de sus redes sociales. La noticia se convirtió en tendencia en Twitter, ya que muchos fanáticos esperaban esta confirmación después de que comenzaron a circular rumores sobre su visita. La agrupación ya ha estado en algunos países de Asia y ciudades de Estados Unidos en su gira, con una publicación en tonos azul, negro y lila, y una leyenda en letras rojas que dice Burping World Tour. Blackpink causó un gran alboroto entre sus fans. Este anuncio muestra la única fecha programada para su primer concierto en México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. 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 Gracias.